Hola gente de Lima Vaga, estamos en la Alianza Francesa, donde se presenta la obra Salir. Vamos a ver de qué se trata. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Y cuéntanos, ¿qué se trata esta obra? Es la historia de tres amigos. Uno de ellos, mi personaje, que es un escritor, que tienen infancias comunes con problemas parecidos. Temas que todo el mundo tiene, un poco de ausencia paterna por ahí, problemas de divorcio de sus padres. Y finalmente, uno de ellos, Alonso, que es mi personaje, considera que su familia, en realidad, más que su familia biológica, es su familia de amigos. Que es una familia por lealtad, que los tiene en el transcurso de su vida. Y es un poco las cosas, las relaciones que pasan entre ellos a través de los años. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por venir a Lima Vaga. Cuéntame, ¿de qué se trata tu personaje en esta obra? Bueno, es Sebastián, es, digamos, son tres amigos, ¿no? Él es el más tranquilo, el que tiene tal vez sus metas más fijas, pero el que logra menos, digamos, ¿no? No logra obtenerlas, no logra realizar lo que él quiere y vive un poco a la sombra de Alonso, ¿no? Alonso, en ese grupo de tres, es el líder, es el que, el triunfador, digamos, ¿no? Y a él le toca, pues, ser el segundón. ¿Qué tal, Alex? Estamos aquí con Alexa y Oscar. ¿Qué tal? Bien. Gracias por venir. Gracias por venir, terminando función. Cuénteme, ¿qué se trata su personaje en esta obra? Bueno, yo interpreto dos personajes. Una es una doctora del hospital, de la clínica, donde va Alonso a atenderse. Y soy la mamá de Alonso, durante diferentes momentos de la vida de Alonso. ¿Y tú? Yo soy el papá de Alonso y pareja de personaje Alexa. Y el enfermero, que es el que ayuda a la doctora a curar a Alonso. Te vimos una vez más, una sola vez, y de casualidad. Estabas caminando por ahí, con tu familia, feliz, pero tú no nos viste. Y cuéntame, ¿fue difícil estar cambiando de estar serio, de ahí un poco reírse, o volver al pasado, o ver al futuro, al presente y todo eso? No, no fue fácil. Pero para entenderlo bien, primero tuvimos que hacer un repaso cronológico, desde chicos hasta... Claro, es que los personajes van de niños a adultos, ¿no? Tuvimos que hacer una secuencia de la historia cronológica para entenderlo. Y después ya lo chocolateamos, ¿no? Como estaba en la obra. Claro. Y a la vez esta obra es diferente porque exactamente interactúan entre ustedes, ¿no? Uno solo. Claro, sí. O sea, es un montaje que Daniel y Rodrigo, Daniel Amaru, que además lo ha escrito, él es el escritor, y Rodrigo Chávez, que co-dirige, pensaron, ¿no? Es un montaje en donde nos van a ver tal vez sentados, pero sin embargo la emoción y todas las sensaciones se mantienen. O sea, lo único que no se va a ver es un traslado en el escenario, pero todo lo demás está ahí rico y vivo. A pesar de que la obra es muy... como habla sobre relaciones personales y vínculos fuertes en la vida de alguien, a pesar de eso, justamente la propuesta es como todo lo contrario. No hay ningún tipo de contacto más que simplemente el escucharte y sentirte. Nadie se toca, nadie se está mirando realmente. Eso creo que es como solo al público, exacto. Eso es como un poco la contradicción y si funciona, finalmente es lo que... creo que ese es el objetivo. Bueno, y veo también que están otras obras, otras novelas, por todo lado están. Sí, sí. Acabamos de salir de ¿Quieres estar conmigo? y empalmamos con esta y estamos en nuestra historia en el Canal 7. Muy buenas tardes. No es de la noche. No es de la noche, no es de la noche. Desde entonces, yo también tenía papá y mamá. Hace tiempo eso. Ya no están. Aunque existan, no están. Todos los amigos de Lima Vaga, ya saben, tienen que venir a salir. O sea, todos los fines de semana a salir. Los jueves también, ¿no? Estamos de jueves a lunes aquí en la Alianza Francesa a las 8 de la noche. Los boletos, los tickets, los pueden conseguir en Teleticket o en la misma boletería de aquí del Teatro de la Alianza Francesa. Los esperamos. Bueno, gente de Lima Vaga, esto fue todo por hoy. Conmigo será hasta el próximo video. Chao.